Mientras la especulación de precios se esté dando en los productos de la canasta básica, esta pone en riesgo la seguridad alimentaria en las familias, afirma el director del Instituto Nicaragüense de Defensa del Consumidor. Claro que sí, porque mira, por ejemplo el frijol, te voy a decir, hay gente que te compra el frijol para la semana, hay otros que te compran para la quincena y hay unos que te compran al mes. Entonces, el que te compra para la semana, si va a comprar 6 libras de frijol para la semana, hoy va a comprar 5, va a comprar 1 libra menos. Y así sucesivamente, el que te compraba, por ejemplo, 10 libras para la quincena, hoy va a comprar 8. O sea que se viene limitando y eso significa darle un poquito menos en el hogar a los muchachos que están en ese núcleo familiar. Mientras no se controle la especulación, pues lógicamente aquí el costo de los productos van a seguir dando el precio que ellos quieren. Porque el productor, si vos te vas donde el productor, el productor te dice, yo lo sigo dando al mismo precio, yo no lo he aumentado. Entonces, el que llega a comprar y le compra toda la cosecha, ya sea de papa, ya sea de los frijoles y se la compran toda de un solo, entonces esos son los que hacen aumentar el costo y el que sufre más es el consumidor final. Y entonces nosotros creemos que aquí, si no se controla la especulación, ya no vamos a poder comer, pues prácticamente. Pomares expresó que esta semana la cesta familiar incrementó 28 córdobas en los mercados capitalinos, donde los granos básicos, los lácteos y las carnes sufrieron alza. Lógicamente cuando la canasta básica aumenta de precio, lógicamente es un golpe al consumidor porque le resta poder adquisitivo a su dinero. Pero en este sentido, pues para esta semana, pues lógicamente estamos bastante asustados porque el frijol sigue para arriba. Pasó de 25 córdobas a 26 en el oriental. Ya en las pulperías cuesta 30 y 32 córdobas una libra de frijol, dependiendo la calidad del frijol. ¿Verdad? Otro producto que aumentó de precio fue el queso. 7 córdobas aumentó el queso. Pasó de 38 a 45 córdobas. Otro producto que aumentó fue el pollo. Pasó de 34 a 38 córdobas. 4 córdobas. Los 4 córdobas que había bajado la semana pasada, hoy aumentó y queda en el mismo precio. ¿Verdad? Otro producto que bajó de precio fue la papa. Pasó de 26 a 25 córdobas. Noticias 12, Darlete Yes.